Bajo la lluvia quiero besar tus labios, cerrar los ojos mientras llego tu amor Bajo la lluvia besarnos hasta el cansancio Te pides en el mar y en tu lado, que cada cosa significa que te extraño Bajo la lluvia juremos siempre amor Cuando me sentías solo apareciste junto a mi Cuando sentí que moría me llegaste a revivir Sentimientos encontrados, palabras que nunca mueren Promesas que juramos van a vivir para siempre Esta es la historia de dos enamorados Volvemos al amor que nos tiene encarcelados Llegaste de la nada para hacerme feliz Y si hoy siento lo que siento todo es gracias a ti Tu me hiciste sentir que mi corazón aún vive Y si te tengo a ti de la pela en Justin Bieber Bajo la lluvia se hace el nombre de esta rola Porque aprendo a hablar inglés, francés y chino en una hora Y es que el sentimiento es gigante y se agranda más Hoy no me falta nada porque todo me lo das Trajiste cerillos para aprender la esperanza Tu eres mi duvalina, a ti no te cambio por nada Al fin pude cambiar mi situación en face Todos preguntaron como y la verdad ni yo lo se De pronto tu llegaste y tu amor a primera vista Nuestro amor es más grande que las grandes avenidas Bajo la lluvia quiero besar tus labios Cierra los ojos mientras digo te amo Bajo la lluvia besarnos hasta el cansancio En donde sea imagíname a tu lado Que cada gota significa te extraño Y bajo la lluvia juremos siempre amarnos Cuando el corazón no reaccionaba Estabas tú cuando la noche era oscura Tú eras la luz cuando me creía perdido en un mundo de tristeza Dejaste caer cerca de mi todas las puertas No me gusta la clase de historia porque ya pasó Pero nuestra historia vivirá por siempre en el corazón Palabras de odio están en mute Señorita no se asuste solo siente y se disfrute Por fin se cumplieron los deseos que pedí Y aunque me digan mandilón siempre andaré detrás de ti Y es que empiezo a creer en el destino Y gracias Dios mío por ponerla en el camino Y es que me ha de un angelito para cuidárselo bien Prometo protegerla pues es parte de mi ser Y no importa si me dices que me odias Sé que es puro pedo y solo lo haces por celosa Mi niña consentida, caprichosa y desmadrosa Mirate en el futuro y te verás como mi esposa Quiero besar tu boca bajo la luz de la luna Y llorar y abrazarte fuerte bajo la lluvia Bajo la lluvia quiero besar tus labios Cierra los ojos mientras digo te amo Bajo la lluvia besarnos hasta el cansancio En donde sea imagíname a tu lado Que cada gota significa te extraño Y bajo la lluvia juremos siempre amarnos Bajo la lluvia quiero besar tus labios Cierra los ojos mientras digo te amo Bajo la lluvia besarnos hasta el cansancio En donde sea imagíname a tu lado Que cada gota significa te extraño Y bajo la lluvia juremos siempre amarnos Bajo la lluvia besarnos hasta el cansancio